Quiero destacar como presidente de la Federación Nacional de Departamentos la reunión que realizamos el martes 26 de noviembre en el marco de la conversación nacional entre los gobernadores de Colombia y el presidente de la República. Señalar que el liderazgo de cada una de las regiones del país de los gobernadores debe estar al servicio de buscar un camino común que permita salir de la crisis. Respaldamos la institucionalidad, estamos dispuestos desde las regiones a ayudar para que ese diálogo se desarrolle de manera tranquila y estamos seguros que podremos encontrar un acuerdo por el bien del país.